Después de que sabes qué es ese perfil del emprendedor, quiero impulsarte a que te puedas lanzar a la piscina. Quiero impulsarte a que te metas a la piscina y aprendas a nadar dentro de la piscina. Lo mucho que va a pasar es que te vas a tragar un poco de agua. Me ha pasado, lo he vivido en carne propia y es difícil estar en esa situación cuando no sabes nadar y tienes que meterte a la piscina o tienes que entrar en el sillo y poderte tragar agua que es de un mal sabor. Pero va a ser lo mucho que va a llegar a pasar porque siempre va a haber personas en tu entorno, siempre va a haber personas que te van a apoyar, va a haber un loco que va a creer en ti. Así como han creído en este loco otras personas, este loco va a creer en ti. Y yo estoy dispuesto a que si te lanzas a la piscina, yo igual voy a estar ahí antes que tú. ¿Por qué ese impulso a que entres a la piscina? Porque quiero que seas un emprendedor, quiero que te vuelvas un empresario. Pero antes de ser un empresario necesitas crear un emprendimiento. Crear este emprendimiento es como aprender a andar en bicicleta. Al inicio es difícil, te vas a caer, te vas a lastimar, me ha pasado. Me he caído, he perdido dinero tratando de crear un emprendimiento. ¿Y por qué? Porque no sabía cómo hacer. Pero eso me ha ayudado a generar estos conocimientos que ahora se los estoy transmitiendo. Si es que quieres lanzarte a la piscina, avísame que yo voy a estar ahí encabezando. A pesar de que no sé nadar muy bien, no lo niego, no sé nadar muy bien. Pero voy a estar ahí adelante y diciendo que podemos salir de todo esto y voy a ser tu apoyo. No es malo no saber nadar, lo malo sería que teniendo un ambiente donde puedas ir a nadar, no puedas nadar. Aprende a montar esa bicicleta, hágala esa bicicleta. Sé que te va a entrar el miedo, sé que te vas a caer, sé que te vas a lastimar. Pero lo que viene después es lo más gratificante, que te tienes que levantar con fuerza, que tienes que pararte. Una vez que ya estás en el piso, no hay más abajo donde puedas ir a caer. Si no, es que tomes las fuerzas y digas me puedo parar, me puedo levantar. Y lo voy a volver a intentar una, dos, tres, las veces que sea. Eso es tener actitud para ser un emprendedor. Y eso es lo que yo quiero que tú seas. Que seas un emprendedor que no tenga miedo en lanzarse a la piscina. En agarrar la bicicleta sin saber manejar y empiece a coger. De que sin saber nadar se entre a tragar agua a la piscina. Porque esa actitud pocas personas la tienen. Y gracias a esa actitud es que puedes lograr llegar lejos. Porque sé que al encontrar tu pasión, tu vocación, las ganas de querer emprender, va a estar todo rodeado de tu actitud que llegues a tener en el día que te caigas o en el día que estés creciendo para ser exitoso. Tu actitud te va a llevar más allá. Tu actitud va a ser la piedra fundamental sobre la cual puedes edificar un gran edificio. La actitud que te hace despertar a las 5 de la mañana, que te hace ser el primero en llegar a la oficina, a las clases, la que te hace salir al último y eres el último en retirarte de donde estás, es la actitud. La que siempre va a estar ahí presente. Y gracias a esa actitud que has tomado y has decidido seguir, de lanzarte a la piscina sin saber nadar, de agarrar la bicicleta sin saber manejar, va a hacer que tú puedas aprender lo más fundamental de que si te caes, te puedes volver a levantar y con mayor fuerza. Y vas a tener un conocimiento que nadie te lo va a poder quitar y se va a quedar como una experiencia para ti. Creemos firmemente que salvamos por lo menos a una estrella de mar cada vez que alguien descubre la libertad de hacer las cosas a través de su pasión y de vivir intensamente emprendiendo en este mundo de conformismo, de desorden y de monotonía. Ya sea que lo estamos salvando a través de este video o por medio de los talleres y seminarios que realizamos. Soy Juan Bernardo Salazar Solís. Tienes tus tareas asignadas si es que quieres cambiar. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es quizás tu pasión? ¿Qué es lo que has hecho en todo este tiempo que te movía más que otras actividades? ¿Quieres hacer un cambio? Hagámoslo juntos. Tienes a este loco acá que está dispuesto a apoyarte. Y no simplemente yo. Hay otras personas más que están en este equipo y que estamos generando el cambio. No simplemente en La Paz, sino en Bolivia, en sus nueve departamentos. Comenta cuál es tu hobby, cuál es tu pasión, cuál es tu formación. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te mueve 24-7? Si te gustó el video, dale un like, dale un me gusta. Compártelo con alguna persona que creas que lo necesita en este momento. Que lo pueda impulsar a que se pueda lanzar. Que lo pueda impulsar y lanzarse a la piscina. Incluso sin saber nadar. Porque yo voy a estar ahí. Y todas las personas que conozco que están en este entorno van a estar ahí dispuestas a ayudar. Para que podamos formar algo maravilloso dentro de nuestra querida Bolivia. Y no simplemente dentro de nuestra querida Bolivia. Sino en Latinoamérica. También sería de mucha ayuda e inspiración personal. Si es que tú te suscribes al canal. Porque eso me ayuda a que puedas seguir creando este tipo de contenidos. Porque sé que te ha gustado y sé que te va a gustar los otros contenidos que se vienen. Nos vemos en otras oportunidades. Los quiero un montón. Se me cuidan. Chao.